Los incintos en sonido tropical con Selenio en disco De pronto llegó el amor Una flor, una canción Nunca me lo imaginé De ti yo me enamoré Oh sorpresa que la vida me tendía del amor Yo siempre me escondía por temor A que pudiera llorar Más llego como un ladrón a medianoche Sigiloso y muy calculador Sin compasión se robó mi corazón Incondicional bajaba mi defensa Oh dulce sorpresa lo que me sucedió De pronto llegó el amor con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción Debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé Que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré De pronto llegó el amor Con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción Debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé Que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré Y triste estoy Porque mi amor nunca regresó Ni orando voy Porque nunca me perteneció Ni orando voy Ni orando voy Siempre te suspiro Y triste estoy Porque mi amor nunca regresó Ni orando voy Porque nunca me perteneció Y triste estoy Y triste estoy Porque mi amor nunca regresó Ni orando voy Porque nunca me perteneció Pero enamoré hay que dejarlo volar Y si no regresa No te quiso en verdad Y si vuelve el sucio A tus brazos Siempre te suspiro ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué ha pasado entre tú y yo? Aunque es duro de aceptarlo Sé que hay una razón Hay que hablarlo por más que duela Después no tiene solución Un error lo tiene cualquiera Siempre pasa en una relación Y los sonidos Y los sonidos Solificados En un amor No caben ya secretos La rabia de saber que tú estabas un día Que entre sus brazos Y entre sus brazos sin pensar Que al enterarme moriría Y vi que te ha dado él Que tan radiante y bella Te pones al atardecer Y vi que te ha dado él Para romper así mi vida Después de tanta ya vivida Dime que Sin saber por qué aquella tarde La inconsciencia me llevó A seguirte a todas partes Y esto es lo que sucedió Me quedé hundido en el asiento Perdido en aquel callejón Lágrimas que nublan los abrazos Y los besos que no daba yo Como me dolieron Fueron como un hierro ardiendo Que cada uno fue quemando mi interior Al ver que te perdía Y no saber sin ti ¿Qué haría? Vi que te ha dado él Que tan radiante y bella Te pones al atardecer Y que te ha dado él Que ya lo amamos como antes ¿Qué puedo hacer para recuperarte? Miro tu retrato Antes de dormir Para soñar contigo Para soñar contigo Lo que no puedo vivir Yo sé Que tú me quieres Como amigo Nada más Pero no me conformo Y por tu amor Voy a luchar Voy a luchar Por tener tu amor Tarde o temprano Lo voy a lograr Eres para mí Y para nadie más No me conformo Con solo soñar Entonces todo tu amor Me vas a entregar Y esos lindos sueños Se harán realidad Tú no sabes nada Nada de este amor Que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada Alza la mirada Y fijate un poco en mí Tú indiferente Tanto tiempo ausente Ves en otra gente Lo que no ves en mí Tú indiferente Tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte Cuando no estás aquí Sales de mi casa Me dejas flotando Me dejas flotando En un mar de soledad Hay frío en mi alma Yo pierdo la calma Yo pierdo la calma Porque tú ya no estás Tú indiferente Tú indiferente Tanto tiempo ausente Tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte Cuando no estás aquí Aquí Música 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 Tú sabes No pido nada más Tanto tiempo ausente Que estar entre tus brazos Y vivir sin ti Cuando llegaste Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé No me gusta estar peleado contigo No me gusta verte triste mi amor ¿Cómo pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar ¿Cómo pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar Los polis Nubia que caes muy dentro de mi pensamiento Nubia que traes recuerdos de aquel gran amor Dile que aún yo la tengo dentro de mi pecho Dile que sigo por ella Muy enamorado Y hoy es suya, tú la ves Por mí darle un beso Dile que grande ha quedado nuestra habitación Y aunque si pasen los años Duermo su retrato Dile que siempre la espero Y la quiero a morir Lluvia, lluvia, lluvia que cae Lluvia que cae, gota, gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la espero Lluvia, lluvia que cae, gota, gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la quiero Lluvia, lluvia que cae con el viento Por mí darle un beso Por mí darle un beso Dile que grande ha quedado nuestra habitación Y aunque si pasen los años Duermo su retrato Dile que siempre la espero Lluvia, 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 lluvia que cae, gota, gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la espero En mi barrio una madrugada Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana Y así pude comprobar Que en la sexta de la calle Solía cantar Fue su voz La que me hizo sentir Un amor Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin Desde entonces yo la seguía Muy distante de imaginar Que la vida me llevaría Muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentre Y aunque solo y triste me encuentre Yo siempre recordaré Que en la sexta de la calle Solía cantar Fue su voz 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 Me estoy encariñando contigo Me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo No es nada personal, amor, no es nada contra ti Y es que otra desilusión no quiero sufrir Ya me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando Una chica está llorando Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esa canción Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña Esa niña es muy pequeña Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Cuántas veces pasó a tu corazón A tu lado quiero enamorarte Pero si me miras a los ojos Ya no puedo hablar Será culpa de mi timidez Que no puedo, no puedo vencer Sueño contigo amor Sueño contigo Como un loco salgo a la calle Y quiero gritarlo Que en mi cama te he tenido Siempre cuando te he soñado Como un tonto yo me enamoré De tu gato pequeña mujer Sueño contigo amor Sueño contigo Sueño contigo Eres tú la que siempre he soñado Con tener cada día a mi lado Te llevo tan dentro Te llevo tan dentro De mi pensamiento Sin ti ya no puedo vivir Tu mirada mi amor se me clava Con la fuerza de una ataga Me tiemblan las manos Me arde la cara Me muero de ganas de ti Ven y dime esas cosas Que solo tú sabes decir Yo te quiero y no puedo ocultar Que locamente yo estoy por ti Como un bocán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un bocán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón Como un bocán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un bocán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón Eres como el agua en el desierto Para mi corazón sediento Tu cuerpo es perfecto No tiene un defecto Y yo no soy nada sin ti Suavemente tu voz me acaricia Y me miras con malicia Tus manos me buscan Tu boca me encuentra Y el cielo se acerca a mi Ven y dime esas cosas Que solo tú sabes decir Yo te quiero y no puedo ocultar Que locamente yo estoy por ti Como un bocán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un bocán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón Como un bocán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un bocán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón Despacito me fui enamorando Despacito me fui ilusionando Con tu linda sonrisa y tu mirada Me atrapas Con un beso tuyo aquí en mis labios Siento como si estuvieras soñando Despacito dime que me amas Con eso me matas No te des prisa Y acariciarme lentamente Que la vida es nuestra Hay que verla pasar suavemente No tengas miedo Que yo estaré siempre a tu lado Despacito y con un beso Te amaré como nunca te he amado Despacito me fui enamorando Despacito me fui ilusionando Con tu linda sonrisa y tu mirada Me atrapas Con un beso tuyo aquí en mis labios Siento como si estuvieras soñando Despacito dime que me amas Con eso me matas No te des prisa Y acariciarme lentamente Que la vida es nuestra Hay que verla pasar suavemente No tengas miedo No tengas miedo Que yo estaré siempre a tu lado Despacito y con un beso Te amaré como nunca te he amado No te des prisa Y acariciarme lentamente Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Mis lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Mis lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Al ritmo de los abelardos Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Mis lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Fue de que vuelva Uno, dos y tres Y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de nación Llegando al corazón Cuatro, cinco, seis Y has cambiado tu manera de ser Ahora dice no soy nada para ti Me das en lo que estoy Sabes, 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 sabes Tú bien sabes que te quiero con pasión El amor eso que jugando con mi amor Castigándome estás Siento Calas y besas de tu boquita de ser Y desperdarme muy adentro de tu ser Y vuelves a contar Uno, dos y tres Y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de nación Llegando al corazón Cuatro, cinco, seis Y has cambiado tu manera de ser Ahora dice no soy nada para ti Me das en lo que estoy Tengo que ver Me lo que sigo con tu boquita de ver Es la llora que se te entra en mi piel Te quiero más y más Siento 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 Ganas y besas de tu boquita de ser Y desperdarme muy adentro de tu ser Y vuelves a contar Uno, dos y tres Y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de nación Llegando al corazón Cuatro, cinco, seis Y has cambiado tu manera de ser Ahora dice no soy nada para ti Me vas en lo que se Me vas en lo que se Uno, dos y tres Y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de nación Llegando al corazón Cuatro, cinco, seis Y has cambiado tu manera de ser Ahora dice no soy nada para ti, me basta lo que hacer